Tenemos que hacer otro palo. Tranquilo. Me llamo Prey, con que estaba en la callita. Y yo le dije que lo que hablamos ahorita. Voy pa' la cita, tú sabes, por los minas. Hace una tranza con un malo corita. Cruzamos el pente y nos fuimos por Huachupita. Ludo, disfrazado de motorista. Por la ciénaga, por abajo el puente. Me paró un teniente y me dijo hasta delincuente. Tenga dos mil de las zules. Me metí por los canales y salí por los guandules. Fue 17 y salí por el bule. Por Villa María. Me clavé donde una amiga mía. Hasta el otro día. Cuando amaneció arranqué pa' Capotillo. Pan del Dumpi, hacemos un cerquillo. Salí de ahí como un medio cabrón. Y me topé con Moulin que estaba en el Luperón. Con un vasofón tan temprano. Le dije pa' donde él me dijo pa' Guaricano. Y con una tipa él iba a meter mano. Yo le dije, guachau, yo soy un gualeya. Y que lo que, que lo que con que lo que. Y que lo que, que lo que con que lo que. Y que lo que, que lo que con que lo que. Me metí en todos los barrios. Vamos a prender. Y que lo que, que lo que con que lo que. Y que lo que, que lo que con que lo que. Y que lo que, que lo que con que lo que. Me metí en todos los barrios. Vamos a prender. Y con el carrizo. Me metí sin permiso. Le di una galleta a uno que botó un calizo. Después le di una carrera. Y el tipo salió chipeado por Herrera. Ay, como yo no lo veo.